¡Vamos a invitar a los señores ganaderos! ¡Vamos a invitar a los señores! ¡Vamos a invitar a los señores! de Juan el Profeta Díaz de Guatacara. A la tarde, bueno, ese toro es de regalo, ¿verdad? De regalo para Galetal Plaza. Vendrá el primero y es oficialmente ya de los toros la gran pinta de Omopeo. Venga, un aplauso para él. En la número dos será el Papi Chulo y el Muchacho Alegre. En la jugada número tres, el panda Iguana de Sevina. En la número cuatro se llama Riva Pichátaro, Chicuco de San Juan. Y en la cinco de la tarde será el niño travieso del aguacate. Le damos paso al casillero número seis. Se viene el toro de nombre Cachas de Oro. Y lo monta Gancito de Pichátaro. Levante el sombrero, muchacho. Le gale un aplauso, que se oiga a los puentes. Bonito, porque estos guerreros arriesgan la vida. Y hay que aplaudir fuerte, sí, señor. Cada que los mencionemos. Nos vamos a la jugada número siete. Es el toro de nombre Napoleón. Lo monta Espuelita de Omopeo. Venga, el aplauso. ¿Dónde está Espuelita? Levante el sombrero para que lo identifique la gente. Ahí está el aplauso. Nos vamos a la jugada número ocho. Es el toro de nombre Venadito. Lo monta Necio de Morelia, que a punto está de llegar, sí, señor. Viene el toro de nombre El Santo y lo monta Poyito de Cuto. Y cerramos con Venadito Junior. Se va en la jugada número diez. Lo monta Ángel de Cuto. Estas son las diez jugadas que están pronosticadas. Que por una u otra forma no pueden venir. Muchos no tienen papeles para venir a ver a sus familias. A ver estas fiestas tan extraordinarias. Pero de antemano le agradecemos muchísimo por su apoyo. Ya que sin su apoyo no seríamos nada, muchachos. Antes de llevarnos la oración, ya que están los jinetes y estamos todos en el ruedo. Como dijo Sabritas. Vamos a regalarles diez aplausos a la Virgen de Guadalupe, a nuestro Señor Jesucristo. Que se oiga bonito el aplauso. Dice diez, nueve, más fuerte, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y nos encomendamos al Todopoderoso con la oración para que estos guerreros les salgan de lo mejor. Sabritas, amén. Un nombre completo, como ya se los he dicho, en los dos estilos. En el de Lazo, en el de Capalazo y Ginete. Y en el de Cajón, el amigo Checo Cisneros. Un saludo para usted. Invitamos a los creyentes y no creyentes. Y el Señor de humildad y de respeto, María Santísima, la Virgen de Guadalupe. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes a despojarse de un poquito de su sombrero para decirle adiós de esta manera. Señor, le pedimos que estés como un invitado de honor. Y a ti, Santísima Virgen de Guadalupe, cúbrenos con tu mano. Porque, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos nos des el valor y la destreza para cabalgar. En cada uno de los caribeos donde arriesgamos la vida. Sí, con el único fin de ganarnos el pan y de libertad a todos tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el último día de nuestra última monta. Cuando las piernas con todo el espuelas se aflojen. Cuando nuestros brazos ya no soporten más en la entretada del jalón y del chico de los del último reparo. La gente, las ganaderes y los amigos de la banda calle. Y tú, nos llames contigo allá, en donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos diga, Señor, bienvenido, hijo, a la gran final. En tu voz del lado de Cuerbuena. Amén. Así sea, si usted quiere decirle gracias a Dios, déjasele con un aplauso. Y a María Santísima, la Virgen de Guadalupe, para que nos cubra con su mando. ¡Venga, Daniela, muchachos! ¡Sí, señora, aquí vienen los de Morelos! Alguien que está estorbando con un to... con un toraya con un... o servicio para el Print Beast Marvel serían polémicos, a la audiencia los que están haciendo venidos alifera, ¡Vamos, gotta ver! ¡Vamos, garbuntos! ¡Vamos! ¡Vamos, hundred,塊 sentidos y para la paz, ¡Vamos! ¡Vamos, pateamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Vamos a irnos con este besito mis amigos Quiero agradecerle por allí a su señor padre, a su señora madre Y pues por ahí a la familia del amigo Tempo Juan de Sábila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hizo lo que pude y poco a poco irá agarrando experiencia de este muchacho que dice que los buenos finetes a través de Corroso se van haciendo y por la próxima yo pienso que va a estar en las tradiciones de volver a enfrentar y algún día va a haber una revancha ¡Gracias! ...comodo a mi hijo, pero no, aquí está todo bien hay el muchacho y la comitiva de la Unión Americana que viene Sabritas, véngase por acá conmigo acá está la comisión El día de hoy, chico, me siento muy contento porque me acompaña mi muchacho mi hijo vamos a ver si le empieza a gustar esto ¡Qué hermosos de ustedes! ¡Mientras Diana, mis amigos, se mandan! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Si Dios quiere, y usted también! ¡Primeramente Dios gracias! ¡Temo! ¡Aquí nos vemos el año que viene! ¡Dos días para estar con este gran amigo! Amigo Checo y con toda esta hermosa gente porque cuando vengo para acá me siento ¡Más mal no lo merezco! ¡Más mal no lo merezco! ¡Mil gracias Checo! ¡Más mal no lo merezco! ¡Más mal no lo merezco! ¡Mil gracias Checo ¡Mil gracias Checo! ¡Mil gracias Checo No hay premios, arriba. No ganamos, no ganamos, no ganamos. Dos mil cuatrocientos pesos era la suma que ya se le había faltado. ¿Y la llaga? ¿Eh? Sí, la llaga de dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba, porque ya acabó el zarifero. Y ahorita nos toca bailar, compadre. Los seguidos abandones, los seguos, para que todos nos vuelan a bailar. ¡Llego, hermanito! ¡Eso es necesario, hermanito! no 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 ¡Bailando! 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 ¡Vamos a la salvadora esta noche! ¡Bailando!